y bueno este mispero mide prácticamente los dos metros está muy cerca vamos a tomarlo como si midiera los dos metros y bueno rápidamente comentarles sobre esto que tenemos aquí que muchos hacen y que es una costumbre ya de antaño que se ha venido transmitiendo y yo les voy a dar mi opinión hacen esto que es esta clásica cepa hacen una rueda alrededor del tronco pues normalmente no más allá de medio metro si acaso 30, 40, 50 centímetros es obvio que esto que voy a explicar es para aquellas personas que tienen espacio alrededor del árbol y bueno pues esta cepa para mí es un poco inútil después de cierto tiempo cuando empieza a ser inútil cuando si sembramos el arbolito desde pequeño al inicio le va muy bien y después ya no y cuánto tiempo después me refiero cuando reabonemos a los dos, tres meses y de ahí en adelante lo que les voy a explicar es lo que normalmente hago esta cepa yo ya no la considero más que para el inicio, el arranque cuando está chiquito y de ahí en fuera no me sirve para nada no me gusta ¿por qué? porque aquí les voy a presentar la imagen rápidamente para poder explicar cuando mantenemos la cepa aquí y aquí abonamos y aquí hidratamos aquí podemos ver en la imagen el árbol de la izquierda es aquel que se ha estado haciendo el trabajo de abonado solamente en la cepa pequeña se hace un efecto como de maceta literalmente porque ahí le damos el agua ahí le damos el alimento las raíces se vuelven flojas porque ahí lo tienen no van a ningún lado se pueden incluso llegar a enredar como en una maceta o no se extienden y recuerden que si quieres que tu árbol crezca es casi proporcional tamaño de raíz o sea largo de raíz extensión de raíz hacia los lados normalmente nos va a dar un tamaño de árbol obviamente siempre y cuando nuestra raíz pivotante que es la raíz del centro la primerita que sale cuando germina esa grande que perfora y es la más fuerte que hace este trabajo de ir hacia abajo y después de ahí se va ramificando bueno si todo eso está bien extendido y se extiende porque tu terreno está bien amodado etcétera este árbol va a crecer muy rápido muy rápido porque se extienden las raíces entonces ¿qué es lo que hago? ¿cómo abono? ¿y cuánto le pongo de abono? aquí va a jugar un papel muy importante un poco el tamaño del árbol yo siempre digo la fórmula general aquí les voy a pasar la imagen es que por ejemplo vamos a hablar primero de la cantidad de abono a poner ¿correcto? aquí como la imagen lo dice yo tomo el alto del árbol digamos dos metros el alto del árbol lo multiplico por 10 y esa es la cantidad de kilos por vez que yo le puedo aplicar de dos a tres veces al año si así lo pueden hacer ¿correcto? entonces si este árbol de mispero mide esos dos metros por 10 20 20 kilogramos dos o tres veces al año este de un buen abono yo me voy al menos dos veces al año definitivamente y eso es en cantidad esto aplica para árboles que todavía tienen cierto tamaño por ejemplo yo haría esta labor hasta que este mispero tuviera unos 4 5 metros de alto así como lo voy a mencionar unos 4 5 metros de alto y de ahí ya no haría esta técnica que voy a explicar en este video ya haría un abonado general y este a menos de que vea que hay algún problema inconveniente y no está desarrollando bien entonces la podría yo aplicar bueno entonces 20 kilogramos y donde lo vamos a aplicar ahora vamos a hablar de el lugar igual la fórmula aquí como están viendo en la imagen dice el alto dividido entre 2 y convertido en metros entonces si mi árbol mide 2 metros la mitad es 1 y entonces es un metro lo que yo me voy a separar del tronco de ahí hacia fuera entonces esto viene cayendo por aquí donde voy a poner esta esta varita de clasol parada vean la diferencia donde está la cepa y donde está el metro aquí es donde yo necesito poner los 20 kilogramos ahora la pregunta es como lo voy a hacer hay muchas maneras la primera y la más sencilla es que bueno sigas esta parte como de la cepa pero no te limites aquí si no hagas una cepa de un metro todo alrededor del árbol separado del tronco un metro aquí les presento la imagen como se vería la vista aérea vean el círculo es un metro de diámetro alrededor y ahí es donde aflojaría la tierra para reabonar que ya repito ahorita les voy a decir como miren por ejemplo este arbolito que tengo aquí es una nuez es un hogal y vean la cepa yo creo que se alcanza a ver se alcanza a apreciar el diámetro esta no alcanza yo creo que metro y medio si acaso pero yo le ancho la cepa le hice de metro y medio o sea fui más generoso con este árbol entonces los parámetros que yo digo serían como los mínimos pero de ahí ustedes pueden ampliarle si ustedes desean excelente mejor para para el arbolito bueno entonces este es un metro la segunda manera es que yo aquí donde saqué el metro de distancia haga una franja de 30 a 40 o 50 centímetros de acuerdo a sus posibilidades todo alrededor nada más una franja todo alrededor aquí les voy a pasar la imagen como se vería en la vista aérea exactamente así es una franja rascada de 30 centímetros de ancho profundidad igual 30 a 40 centímetros si pueden hasta 50 si así lo desean en todos los casos va a ser así de 30 a 50 de ancho y de 30 a 50 de profundo correcto para que sepan que en todos los casos que les voy a mencionar es de preferencia así la tercera manera es que haga yo lo haga por lados por ejemplo si hacemos una cruz en nuestro árbol yo agarraría por ejemplo voy a empezar por el norte aquí es el norte donde puse el estaca entonces hago solamente una línea abro una línea de 30 a 50 centímetros de ancho de 30 a 50 centímetros de profundo pero nada más en un lado del árbol aquí les estoy mostrando en la vista en la vista aérea como exactamente quedaría así nada más una línea de un lado y ahí abono la cuarta pues sería nada más ir cambiando de lado conforme continúan los reabonados entonces por ejemplo si me tocó reabonar la primera vez lo hago en esta línea la segunda nada más cambio de lugar este me voy al este por ejemplo aquí de este lado aquí en la vista aérea se los voy a poner entonces en el segundo reabonado el siguiente reabonado lo haría en ese lado puedo hacerlo indistinto o puedo hacerlo siguiendo círculo siguiendo círculo o como ustedes quieran o en forma de cruz entonces ahí está la línea la pueden ver en la tercera vez que me toque reabonar entonces me paso ahora sí al sur aquí hago una línea se dan cuenta que en la vista aérea muy sencillo y finalmente pues el último lado que me queda quiere decir que voy cambiando los lugares de abonado conforme me toque abonar perfecto ahora con relación a la línea les voy a mostrar que largo debería tener es el mismo largo que ustedes sacaron para reabonar del centro del tronco hacia afuera aquí recuerden fue un metro entonces para hacer estas líneas en todas las cuatro que les acabo de mencionar es a partir de aquí es un metro hacia acá y un metro hacia allá ajá correcto ahí hacemos esa línea de dos metros y ahí reabonamos en un solo lado y así lo haríamos en todas las líneas me explico yo lo que voy a hacer es que les voy a mostrar la técnica en una línea correcto y esa manera de cómo lo voy a hacer se aplica para todas las que les acabo de mencionar bueno y bueno pues aquí pueden ver la zanja ya tiene dos metros a partir de la mitad aquí está el tronco un metro para acá uno para allá y otro para acá la hice más o menos de 40 de ancho y 40 de fondo ahí está toda la tierra alrededor y bueno pues entonces vamos a traer los 20 kilogramos que habíamos pactado y los vamos a arrojar bueno pues aquí tenemos ya el bokashi este bokashi que hago que me encanta yo casi utilizo puro bokashi en los árboles si quieren combinar siempre la combinación para mí es lo mejor bokashi y si no lo que tengas composta lombricomposta o solo lombricomposta o solo composta adelante pero bueno yo lo voy a poner bokashi este aquí tenemos ya el costal de 20 kilogramos así es que vamos a ir combinando poco a poco vamos a ir combinando poco a poco con la tierra que sacamos para que quede bien integrado bien revuelto y obviamente después daremos un buen riego y siempre siempre cubierto ya saben que siempre cobertura y bueno pues es obvio que estas cepas también tienen otro objetivo no siempre nada más rabonar y humedecer también el objetivo de mantener el pasto a raya y bueno para eso excelente es muy bueno pero siempre lo que descubramos siempre ponerle una cobertura de rastrojos pajas hojarascas etcétera secos encima para mantener cubierta la tierra siempre cubierta a mi me gusta mantener la tierra bueno vamos a combinar la tierra con el abonito y después aplicamos un riego y los datos finales que seguramente muchos me van a preguntar es en que etapas si lo hacen dos veces al año a mi me gusta hacerlo antes de la floración cuando termina su periodo de descanso podríamos decir así viene el desarrollo vegetativo y la floración antes de eso y antes y antes de que el fruto esté maduro o sea digamos a la mitad de su desarrollo y bueno por ejemplo este mispero entrando a la primavera florece y fructifica todo el verano y en el otoño es el final de la fructificación entonces a mi al final del invierno me gusta ponerle buena comidita como es el caso de ahora y cuando el mispero todavía está verde pero está en su mitad de desarrollo por ahí de julio aproximadamente ahora con relación a este a los árboles que pues están en climas incluso que todo el año están produciendo caso por ejemplo algunos aguacateros que a veces hasta dos veces al año están produciendo bastante bien y que no tienen un periodo de descanso como tal tan evidente pues entonces allá ustedes escogerán por ejemplo antes de la primera floración y antes de la segunda floración por ejemplo o algo así y repito no es que sea malo poner el abono ahí yo no lo voy a juzgar ustedes lo harán por sí mismos pero debe ser congruente el abonado con el agua abono aquí aquí es donde pongo el agua y aunque no abone siempre el agua de preferencia yo les aconsejo que sea en la distancia que estuvimos hablando todo este video para mejorar estimular el desarrollo de las raíces que vayan a buscar el agua que se expandan y entonces tendremos más posibilidades de que nuestros arbolitos estén bien